señoras y señores qué tal miren pues a dónde andamos aquí en el embalse aquí andamos con este mi amigo qué onda viejo cómo estamos tranquilo me llega me llega este cipote señores es guerrero este hombre no descansa ni los días domingo hay que rebuscarse si no no sale para los frijoles si es cierto el aragán no tiene derecho a comer así dijo así dice la biblia va si me llega viejo me llega este una pregunta cuál es tu nombre viejo te pregunto porque los suscriptores es necesario que lo sepan verdad entonces señores fíjense de que nosotros andamos acá el muchacho anda este pescando runguñando y así es como va a lanzar el trasmayo miren eso es así es como se hace la vida acá en el embalse miren por acá les quiero mostrar esto a casa con unas tilapias esas chelonas no sé si usted ya las probó pero estas boladas asaditas o fritas o en sopón no hombres señores y es que está volando está volado le digo de que se se chupa hasta los dedos uno y creanlo no es por nada señores les voy a decir algo fíjense de que cuando ellos andan pescando el pescado que ustedes pueden venir a comprarlo que ellos no lo dan caro pero lastimosamente hay lugares y negocios que se la dejan ir con todo a viejo una una tilapia y cuánto da la docena que siete bolas para siete dolaritos la docena y una tilapia de esas puede llegar a costar hasta tres dólares en un restaurante más bien sólo una tilapia y nada que grande si no es que estemos desprestigiando los negocios señores pero es la realidad cuando usted se venga lo que le queremos decir es que cuando usted venga acá a este lado del embalse porque nosotros estamos en chalatenango en lo que es las campanas mire usted puede ver ahí están las campanas si esa es la isla las campanas entonces por allá están las paredes que se han hecho bastante famosas con esas bueno vamos a ver si se viene el festival del pescador pero lo que le quería decir a la gente es mira de que esas paredes que están allí ya tienen ella tendrá unos 60 años verdad verdad que así y se ha vuelto un lugar turístico porque no logramos porque no logramos este llegar allí hay muchos vehículos pero fíjate de que lo que me llega es que que la gente visita este lugar antes nadie lo visitaba y contame dijo cuánto tiempo tener de pescar desde unos 34 años quizás empezaste verdad pero cambios de la vida la experiencia ya prácticamente casi no lo hago ahorita ando aquí pues digamos que por un hobby sí sí digamos pasar el tiempo porque te aburrís pues estar en la casa lo mismo me gusta sacar los pescaditos del agua en mi profesión de pequeño sí pero sabes sabes viejo lo que yo te felicito me llega de ese ambiente que le pone viejo te ha vuelto un pintor este muchacho los días de semana trabaja de andar pintando carros bueno interesándolos a eso se dedica él este gracias a dios logró aprender bien esa profesión y ahora él también se gana la vida así esté con los vehículos en verdad sacando sus grandes porrazos como ahora ese negocio no se va a terminar viejo nunca lo de los vehículos durante existen los vehículos no va a terminar ese negocio porque este todo el mundo quiere un carrito un carro cuando hace un carro sí entonces entonces contame contame algo quiero saber algo más o menos cuántos metros abarca saca con ésta aproximadamente 1 400 metros 400 metros este este de largo el trasmayo porque son dos a dos trasmayos y cada trasmayo me decís que mide a 200 metros y 400 metros verdad y lo bueno que tener bien el tantayo viejo porque este cabal llegas a la orilla verdad y que maya es esta prácticamente este solo para este este pescado grande y nunca te ha caído un tubagre este alguna mojarra o algo pero nunca te ha caído tampoco también perdón un barbón verdad que verdad que los barbones viejos rompen estos trasmayos y mira y que tenés que tener un gran cuidado en la limpieza de la maya porque el problema no fuera tanto eso viejo el problema es que vaya a llevar un alambre y te vaya a rayar ahí los pies porque yo veo que te pasa rozando allí en los pies verdad pero bueno ustedes que son profesionales este ya saben pues cómo está la cosa y cómo llevan todas las coordenadas y cuántos tiros has hecho viejo a dos gracias a dios está bueno bendición de ese tiro si le llamamos si el tiro tiro es la primera tendida verdad pero contame viejo esté ahí ahí finaliza correcto mira tenés un tanteo tan grande que si nos fijamos y los suscriptores logran ver ahí está la orilla a la parte como unos ocho metros lo tenemos si unos ocho metros tenemos la orilla no te perdés en nada viejo y una pregunta te iba a hacer esto esto de la roncuñada antes lo habían prohibido verdad sí lo habían prohibido porque supuestamente el pescado se dañaba con el sonido de la navara con la que se reían pero la verdad el pescado a veces cuando quiere el cuar y cuando no 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 puede caer la vara hacia atrás y él solo se queda y no se va verdad que sí a la larga lo dejaron pues porque la verdad es un medio de sobrevivencia para uno para el pescador que se dedica digamos que vive de esto si no hace esto no saca entonces son maneras digamos como el de la atarraya pues con la atarraya el que diferentes tipos de tamaño si este yo quiero decir algo muy importante tenemos esa fe que se van a van a salir varias tilapias en este en este tiro pero a veces no sale a veces no sale pero de eso es eso es lo que yo quiero decir si ese es siempre siempre en cada tiro verdad así le decimos cada tendidita pero a veces señores sí correcto pero a veces señores este a veces no sale nada pero eso es lo que la gente tiene que valorar como cuesta verdad es trabajo hacer todo esto implica una práctica un trabajo un riesgo como así es toda la vida si este sacas y no sacas verdad en el otro correcto entonces así es como vas haciendo bulla va viejo para que corran y que suenen esos correllazos verdad correcto correcto si tiene que aquí lo que hacemos aquí lo que se hace es espantar lo verdad para que él se asuste y busque para la malla y quede enredado verdad como y esto esto lo haces a qué distancia desde el trasmayo digamos hay que pasarle unos 10 metros 10 metros primero se hace por la orilla sí y después se le da otra por dentro llegándole cerca de la malla me llega vieja lo bueno que esa barra la usas como como remo y mira y saben cortarla porque tiene una gran pelota hace volado ahí va cabal esa cabeza es la que se busca que sea de los árboles que tienen ese como un un nudo correcto esa es la palabra esta es un retoño digamos hasta esta se pone en plaza en el tiempo hasta aquí y ah 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 Ya estuvo Vamos a empezar a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal Ahora si vamos a levantar Bueno va a levantar el trasmayo el muchacho A ver que tal Ojalá salgan allí las tilapias Ya Bueno pues Miren ahí salieron todos No hombre Si está Poco a poco Ya salió la bendición Ya no la comemos con sal como dices Si Yo me acuerdo cuando Estaba bien Zipote Iba a pescar Y Con esos grandes lechugales nos quedábamos Allá pues por el trozo Y tocaba que Como no podíamos venir a la casa Tocaba que Que hacer asadito viejo el pecado Asadas ricas Si Asadas sin tortillas ni nada de eso Apuro con que Apuro así A la A lo que tocara pues Y como pues Lo bueno que Se podía Que se podían comer Es imposible Asaditas No Así me tocó algo más que otras veces a mí De verdad Bien Algunas veces hasta sin sal Simple En la pesca es bonito Pero se sufre A la vez Verdad que si Si Y ahí viene Y no Ve que chulada No No hombre Es una sensación bien Bien bonita Cuando ellos jalan Fue que se siente Se siente el jaloncito Ah no Si viene otra Pero aquí jalo otra Ahí pa Si Ahí está Jalo otra por ahí Por aquí viene Se fue Se fue Es que medio había agarrado Ahí verdad Solo medio Como son hilos bastante finos Delgados pues Sencillos Se los llevan Si si Duele viejo Que se vayan Duele que se vayan Porque ya vienen Manijadas Si Pero Como se practica un poco Así se va acabando Hay que sentir bien el jalon Y tener esa flexibilidad Verdad Hay que tener ese cuidado También Porque a veces Está por eso Se van Así con el jalon Si uno jala demasiado rápido Así Se van Pero Que bonito Ya sacaste Por acá Viejo Cuatro Si Pues Eso es normal Que salgan tantos pedazos de palos Salen palos Sale la madera Para asarlas Si Si correcto Al ratito Vamos a ir a hacerte un video Por ahí viejo Cuando estés pintando Bueno Ahí cuando estés pintando carros Para que la gente te vea Allí Que le hacemos de todo un poco Ajá Y que Todo lo permitido Y algún día te quieran buscar también No se sabe No pues la verdad Ahí estamos Para servir Sí Pues sí Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Estos son los barbones Miren señores Miren que chulada Estos son los barbones De eso estábamos hablando Veanle ese tono Un color como entre Dorado Dorado ¿Sí? Ahí viene otra vez Ahí viene otra Ahí está otra tilapita No hombre Que bonito esto Esta experiencia es hermosa Me encanta Me encanta la verdad Poder ver Cómo se realiza esto de la pesca Y los muchachos con qué alegría Ya estuvo uno verdad Sí Y los muchachos con qué alegría Reciben cada tilapia que va saliendo En esas mallas verdad Esa es la marca verdad De un trasmayo Sí Entonces vamos por otro mapa Vamos con otro 200 metros más Y no se siente No rápido Porque vi que rapidito sacaste Rápido ¿Cuántos? 200 metros 200 metros De rápido Ahí ya está ¿Cómo te sientes? Sí Ojalá 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 que sí Hombre Ya sacamos Para la sopa Para freír Para azahar Para regalar Como sea Cuando quiero venir Digamos una ocasión Como un fin de semana Como ahora Sí Al hogar Al vehículo Como sea Vámonos Y unas dos rodajas Y unas dos rodajas De limón Dice Y una Coca-Cola Dice Hombre Cholada Y es que estos pescaditos Ahorita así como están fresquitos Al meterlos en la cacerola ¿Qué pedazo de cena Se puede comer uno allí? Ahorita me voy a comer de barato Un dólar de tortilla Eso me llega viejo Un dólar de tortilla Un dólar de tortilla Un heladita Si hay heladita Pero de cuáles viejo De algunas verdes O de las otras Aporalizadas De las que caigo Lo importante es Ir a quitarse Ir a Ir a A hidratarse Viejo Está gran calor Bueno Está bien viejo Viene otra Vamos a ver El mucho Hombre Ya está rosadita Se mira Como que son Las muchachas chapulitas Si hombre Esas chelitas Que viven en los cantones Por allá Por Zapotalos O Joteaba Esa es la que trae aquí En mi tierra Ay Dios mío Está bien No es que verdad viejo Y abundan las muchachas Arcas Si bastante ¿Verdad? Las muchachas chelitas ¿Verdad? Si Un cachetito rosadito Ajá Y entonces Se antojan Pues si los pescados Rosaditos ¿Verdad? Sos malo Más jodido Sos malo Dios te vi Por naturaleza Se brincó una Señores Mírenme Ahí está Se brincó una Se fue Se fue No le convenía Esta vieja Esta ya es un poco plateada Estas son más hinditas Ahí está Vamos a ver Una tortuga Miren señores Para que vean Que aquí sale de todo Una tortuga Acercalo un poquito Por favor Que lo vean bien Miren Una tortuguita Que vamos a dejar ir Esta hermosa tortuguita Llena de lodo Pues así es como ellas Verdes bajo el agua De repente salen a respirar Andan buscando Sobrevivencia Ellos comen también pescados Sí Ellos cazan pescados Si perjudican bastante A las personas pescadoras Pero igual Todos en la vida Tenemos derecho a la vida Pero no muerden Despacito Dejala ir ahí Que se vaya por favor Ahí está La tortuguita Miren Toda llena de lana Sí Chulada de tortuguita Hermosa Hermosa Eso Sí La verdad que sí Vendrá otra Por allí Vamos a ver Señores Se viene Se viene Otra Otra Rosada Señores Miren Otra Rosadita Eso que ver Con esto Me llega Y vas a hacer Otro Y vas a hacer Otro tiro No Ya no Ya con esto Suficiente Para comer Y pasarla bien Este rato Sí Sí Me llega Me llega Vieja Para qué Si no No vas a comer Todo Pues Sí Mira viejo Te agradezco Mucho Por esto Que me hayas Dado la oportunidad De venir a grabar Este video De que las personas Que vean Como está la cosa Estoy seguro Que hay muchísimos Que se crecieron En este embalse ¿Verdad? Sí Hay muchos que están lejos Y ya no lo hacen También Algunos podrán decir ¿Verdad? Lo digo con respeto Algunos podrán decir Pero que poquito salió Sí Pero bendición Salió poquito Pero para nosotros Es bastante Sí Bastante A no sacar ninguno Imagínense Con una que saliera Pero si yo no saco Una es más Sí Pero nosotros lo decimos Así porque De eso se trata Esta es una gran bendición Pero a veces Estos tiros Bueno estas tendidas A veces no sale Ninguno Ni una siquiera Mira mi amor Vaya quieta princesa Sientes bien Ni una siquiera Ni una siquiera Entonces como él Ya había hecho Un tirito por ahí Había sacado estas Mira estas chelonas Ven Ninguna rosadita viejo Como dos Ya salieron ¿Verdad que sí? Como ya están secando Lo mismo Si me llega Me llega Este ambiente Con esto De la De la pesca viejo Entonces quiere decir Que venís a pescar Para comerlas No es que No es que ahorita Yo pensé Que para vender No Pero cuando salió Vale algo Si ¿Verdad? Si correcto Miren señores Que bonito Que belleza Del lago Tenemos Este es un lago Artificial Un lago Que Que Se Lo creó Hace Vergasal De años Si Lo creó Entonces En aquellas partes De allá Ustedes pueden ver Todos esos árboles Allí está Reubicación Uno Por acá Está Reubicación Dos Y más adelante Por acá Por este lado Esta reubicación Tres Pero por allá Está el Cobano Más allá Santa Bárbara Y etcétera Etcétera Señores Todas esas personas La mayoría Fueron reubicados Porque Cuando Este embalse Creció Ya lo hemos mencionado En muchísimos videos Todo esto Fueron Haciendas Lugares Donde se podían Poner los granos Hicieron esos compartimientos En algunas construcciones Y allí es como Las cosechas Que se sacaban En estos grandes playones Que eran Arrozales Cañales Yucales De todo lo que se le viene a la mente Eso es lo que se hacía Acá Entonces Miren señores Este muchacho Aquí viene Bien bendecido Con esa gran Ahí está Vijo La fotito La fotito Vijo Me llega La fotito Eso La fotito Para el recuerdo Este Y allí Eso es lo que Él ¿Vas a tirarla De allá para acá? Sí La voy a sacar Bueno ¿Se puede bajar? ¿Vas? Entonces El muchacho Ahorita ya está Haciendo la limpieza El pescado Ya lo Lo sacó Del trasmayo Ah no lo ha sacado Vijo Ah no es que vas Esto se llama Descarnar ¿Verdad? Descarnar Correcto Que ya me había ido La onda Fíjate Yo pensé Que ya lo había sacado Porque como se ve allí ¿Verdad? Sí Entonces el muchacho Lo está descarnando Sacándolo del trasmayo ¿Verdad? Para ya Podérselo Llevar Hacia su casa Y darse Una buena cena Junto con su familia Miren señores No es mentira Lo que les voy a decir Pero Disfrutar estas tilapias Esto es lo más rico Que puede haber Les voy a contar algo Y mucha gente lo dice Que las tilapias Que son de peceras Como que son más simples Yo las he probado ¿Verdad? Que son más simples ¿Verdad? Son un poco más simples Pero Igual que la gallina india Sí Pero fíjate Que tiene lógica Este pescado Se cría prácticamente En el odazal De todo ¿Verdad? Y eso es lo que le da El sabor A la tilapia Entonces No No hombre Si ese animalita Está hasta Hermosura Así que así está la situación El muchacho Trae Este Este saco Que es costal Pues De Nailo Es para Es para Es para Este Cubrir El trasmayo ¿Verdad? Llevártelo Para la casa ¿Verdad? Correcto Miren señores Que hermoso Pescado Chulada De pescado Mira Venga tu canta Que ladita Ladita Pero Venga tu canta Pero Viejo Y unos Que le dicen El carpachín Este es Pero este es El mismo Barbón Carpachín Dicen chino Pero ¿Por qué le dicen Chino? La verdad No sé Por qué Le dicen chino Si Muchos le dicen Chino Carpachín La otra Aquí Lo conocimos Más que Por barbón Si Yo me acuerdo Después Le han dado Nombre de chino Si Carpachín Carpachín Si creo Que es más viejo Nombre Si Entonces Yo me acuerdo Yo me logro acordar Que ese pez Antes No lo vendían No lo vendían La verdad No lo vendían No Y ahora Como lo compran ¿Verdad? Ahora es dinero También Si Ya le hallaron forma La lonja De ese pescado Es bien rica Desespinada Pero lo único Verdad Que si Tiene espina ¿Verdad? Ya longeado Ese es el detalle Que tiene espina Bastante Pero ya longeado Se le sacan Muy carnita Se desespina Estas cuchombas Que ustedes ven allí Son como boyas No es que ande solo Por andar rodando Aquí en Acanoga Son para que floten allí En el trasmayo Y no se pierda de vista Y el muchacho Pueda ir Lograr Volverlo a recoger Si La verdad Que salieron Varias Mentira Y bueno pues señores Así de esta manera Nos vamos a despedir Dándole gracias Aca al muchacho Que nos Dio la oportunidad De ir a grabar El video ¿Verdad? De poder tener Esa experiencia Como es que se realiza Esa Esa Atendida ¿Verdad? Del trasmayo 400 metros Y luego pues Andar golpeando Ahí roncuñando Con esta Con esta vara Con ese nudo Que tiene ahí Una punta Y ese es el que Truena con ganas Entonces Así es como usted Ha logrado ver Como es el sacrificio De las personas Como es que le cuesta A ellos ganarse la vida Pero en este caso Ayer como les dijimos En el principio Se dedica a pintar carros A enderezarlos A todo ¿Verdad? De hacer eso Ese afinado Y no deja De toque La verdad Que todo un profesional Pero este día domingo Lo que ha venido a hacer Es venir a agarrar Estos pescaditos Para disfrutarlos Ahora Y entre la semana ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás A garganta viejo? Ahorita está Así media Entre calentando motores No ha tenido infección No ha tenido infección Nada Nada O sea que está lista Para el próximo Para este sábado Que viene ¿Verdad? Disfrutarlo Con la familia Sí Así Y luego señores La invitación Para todos Es que todo este lado Que ustedes miran allí ¿Verdad venir? Sí Van a venir a pasear Nosotros estamos A este costado Pero El sur Ya nos está pegando Bueno Este es el sur ¿Verdad? Nos está pegando algo fuerte Ese viento Pero toda esa zona Que ustedes miren allí En lo alto Y al otro lado Que está más bajo Es donde se va a realizar El festival Del pescador Que ya casi Como el 22 O 26 ¿Verdad? Algo así Pero Pero que ya va a ser El festival Así es que Gracias Gracias Por estar en el canal Hey viejito Gracias Ahí estamos Me llega Estas aventuras Extraordinarias S.B. Será hasta la próxima Gracias Bendiciones viejo V 발 Display Siempre